Atención, es que es una de gamba, otra de gambas, etc. Dice, Industria ha dado 4 millones en mayo a la otra empresa avalada por Begoña Gómez. Señor Jaras, ¿esto qué es? Esto es lo de las cartas, se les da muy bien. Esto es que si Pedro Sánchez no te ha regalado 4 millones, es que no eres nadie en España. Pero entonces no somos nadie. Esta es la fiesta de Alvise Pérez, o de Giro 180, o la de Juan Jara, con Plataforma Mateo. Esta es la fiesta. ¿Quién paga esta fiesta? De 4 en 4 millones. O sea, pero es que estamos hablando de Fran, ¿cuántos son 4 millones? 650 millones de pesetas. Es que hablamos de millones de euros, pues como cuando pagas un café en Starbucks, ¿te parece caro? Sí, pero está muy rico. 4 millones, 4 millones, 10 millones, 800 millones, 300 millones. Pero así no hay manera de que la ley de dependencia funcione. Así no hay manera de financiar una educación de calidad que permita a nuestros chavales ser competitivos en mitad de este mundo. O ser bilingües en inglés de verdad y en español. Pero claro, por eso está la carretera de Andalucía llena de baches, que un día de estos te metes y no sales. Te ha tragado la tierra. Porque te machaca las gomas las amortiguadoras. Claro, ¿por qué no hay tren a Extremadura? Es una vergüenza. ¿Por qué no se investiga el ELA? ¿Por qué no llega, eh? ¿Por qué no se investiga el ELA? ¿Por qué no hay tren de cercanía? ¿No hay un metro más de tren de cercanía hace 30 años en Madrid? Os doy un dato sobre la investigación del ELA. Esto es un dato que está ahí, lo pueden comprobar ustedes. El gobierno español ha dado 70 millones para estudiar el ELA, para fundaciones. ¿Sabéis cuánto ha dado Amancio Ortega? 60. Claro. ¿Eh? 60. El gobierno español 70. Y luego van a venir algunos rojos de estos a decir que es que Amancio Ortega, hombre, ¿cómo es posible? Ojalá tuviéramos 200 Amancios Ortega, ¿vale? Pero te diré más, seguramente Amancio Ortega los ha puesto antes que los otros. Hombre, pero es que Amancio Ortega, ese dinero sale de su trabajo y de su esfuerzo y de sus invivires y de su trabajo de todos los años y de todas sus empresas. En los 70 millones de estos salen de tu trabajo y del mío, ni siquiera del suyo. Y esos van a ir a fundaciones de sus colegas, de sus amiguetes, que tienen a un investigador y a 7 directivos. Eso es lo que hacen con nuestro dinero. 7 catedráticos. Bueno, 7 begoños. De los que dicen, de los que estamos hablando. Entonces, claro, yo por favor, hay que tener un respeto solo al trabajo de la gente y al trabajo de los personas. Prefiero a Begoño en cuanto a lo parásito y a lo poco cualificado. No, vamos a decir que... No, vamos a decir que... En fin, a las connotaciones de otro tipo. Pero mira, Juan, te voy a decir una cosa. Porque hay mucha gente, ahora que está dando de moda el partido de Albicés Pérez, se acabó la fiesta y que esta gente no se le quita de la boca. Yo, que sabéis que tengo un partido político y mucha gente hoy, pero Frank... No, no. Yo prefiero 20 al Albicés Pérez antes que el gobierno que tenemos. Pero es que es un tema racional. Es que es un tema racional. ¿Me justifique usted eso? Pues muy sencillo. O sea, este señor, nos guste o no nos guste, ha venido a irrumpir porque está hasta las narices de lo que hay. Y yo, en teoría, vamos a ver, yo tengo mi partido político que lucharemos no solo contra Albicés Pérez o contra que se acabó la fiesta, sino contra todos los demás. Insisto, el señor Albicés Pérez no le ha hecho nada a nadie. Hay que tener un respeto, nos guste o le guste a esta gente o no, a las 800.000 personas que creo, corregidme si me equivoco, que le han votado. O qué pasa, que es que esos 800.000 votos no valen y los corruptos de los votos del Partido Socialista si valen, me da más vergüenza aquel que vota al Partido Socialista y a este gobierno que lo mantiene, aquel que vota a los Etarras, que el que vota a Albicés Pérez. Así lo digo. ¿Tiene usted alguna duda de eso? Yo no tenía ninguna duda. Bueno, perdona, perdona. Estoy viendo en los medios de comunicación, generalistas, tantas cosas contra Albicés Pérez, Vito Quiles. Quiero decir, no tengo nada con ellos. Al contrario, yo sabéis que tengo un partido político que además mucha gente dice, es que, hombre, complites con Albicés Pérez, que es que me da igual. Prefiero gente honrada y honesta. ¿Qué le están haciendo a estos dos chavales? ¿Y qué falta de educación y de respeto tienen por 800.000 personas que les han votado? Ojalá me hubieran votado a mí. Ojalá cuando me presente a las próximas elecciones. No yo, porque yo no me voy a presentar a nada, pero sin mi partido, les voten a mi partido. ¿Y insultar a esta gente? Oiga, insulten ustedes. Lo que tienen que hacer es insultar a aquel que vota a corrupción. Que ese es el Partido Socialista. Pero lo bueno es que están insultándoles, faltándoles respeto, cuando el presidente de gobierno tiene a la mujer imputada, al hermano imputado y al fiscal general del Estado, que luego lo veremos, a punto de ser imputado. Y el país ahora mismo tenemos la mayor población joven en paro de Europa. El récord histórico de pobreza infantil. La pobreza en España ha crecido la número uno de toda Europa. Y la culpa, y el malo es este señor, es que no nos... El 40% de las familias españolas está en riesgo de pobreza. El 40%. El 20% en pobreza extrema ya. Pero eso significa que es que no tienen para comer en una semana carne y pescado. Esto es tremendo. Ese es el país que tenemos. De verdad. Y esto hay que decirlo. Y todo lo que hay comunicación es Vitoquiles y... Pero para un tirano, todo aquel que desafíe su poder, hay que aniquilarlo. O sea, es cuestión de tiempo, ¿no? Se dice de los nazis, ¿no? Que, claro, que como empezaron matando judíos, pues como yo no era judío, pues no hago nada. Claro, claro. Que los aniquilen. Después empezaron a meterse con los católicos, ¿no? Como yo no soy católico, pues que los aniquilen. Después empezaron por los protestantes. Como yo soy protestante... Entonces, claro, cuando te lavan las manos ante la injusticia, cuando estás viendo cómo se falta gravemente, la verdad, con Vitoquiles, ¿no? O sea, oye, que es que no dan conmigo, entonces la policía me busca porque hay una orden del juez. Lo cual no significa nada más que alguien te ha dicho que tú hay una denuncia, ya se verá qué sucede con eso, si prospera o se archiva o lo que sea. Pero en todo caso... Que nadie sabe dónde está Vitoquiles toda la mañana, porque está en el Congreso preguntando... Preguntando... A Pachi nadie... ¡Eh, tú yo! ¡Eh, estoy aquí! Chaval, que nadie sabe si está acreditado en el Congreso, ¿no? Claro, o sea, dice... Está desaparecido. Muy bueno, eso es muy bueno. Joder, vaya a asustar el Congreso. Para estar desaparecido está... El sitio está en el corazón de la democracia española, ¿no? En fin, es un poco surrealista. ¿Vale a saber dónde está? Y está todos los días en los medios, grabándose, en Ferraz... Es el mundo al revés, ¿no? Es el mundo al revés. El que no se sabe dónde está es el hermano de Pedro Sánchez, por cierto. Ese no se sabe dónde está. Eso sí que es grave. Y quede claro lo que también quiero... ¿Qué era lo que voy a decir? Ha fichado otro día, ha fichado. Creo... Ha fichado un día. Ha fichado, ha fichado... Tú vas cobrando tres años ahí de un día. A saber dónde lo vamos a encontrar. A lo mejor en República Dominicana. Pero quede claro esto también. Yo creo que Alvise Pérez, más allá de lo que cuenta y lo que dice, que está muy bien y esto no tiene programa político. Y yo pienso que las ideas se debaten con programa político detrás. A mí no me ha demostrado que tenga programa político. Y yo por eso sí que puedo luchar intelectualmente contra él. Pero desde luego, esta forma de insultar, de agredir y a los votantes... ¿Qué poco respeto hay desde la izquierda española hacia los votantes en democracia?